Presidente Biden, you have to walk the talk. You have to walk the talk. Hay un diablito en las redes. Es buenísimo, sí, que dice que el próximo debate, porque ya ven que hay que ser internacionalista, no hay que ser aldeano. Yo no hablo inglés y apenas castilla. Decían antes que ni siquiera tenía yo pasaporte, ¿cómo despeditan al mundo? Pero ahora el diablito está sugiriendo que como somos internacionalistas y es importante la globalidad, ¿o no? No, eso es lo que sostienen los tecnócratas. Sugieren que un debate de los candidatos y candidatas se haga en inglés. Presidente Biden, you have to walk the talk. Presidente Biden, you have to walk the talk. ¿Por qué esta película, el rito? ¿Por qué este film? ¿Por qué el rito? Presidente Biden, you have to walk the talk. You have to walk the talk. You have to walk the talk. I have to walk the talk. First, independencia. Second, the reform, the division between church and state. la revolución mexicana, y estamos en la transformación de la vida pública en la ciudad de México. Soy parte de este movimiento. Presidente Biden, tienes que caminar la palabra. Tienes que caminar la palabra. Presidente Biden, tienes que caminar la palabra. Presidente Biden, tienes que caminar la palabra.